Gracias. 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 음 ens amén . YOución hele ve saludable de Jake os pin a lean sobre eso. Eso es Unterschiede al vida de vosotros, as 따라해 cuustos nosotros, más delicioso, we are at�ar f 발라 con el agua mas vehículo, bienλι enormous donos , sin un칠 de死 vesgo y Ya lo, nosotros siempre nos ayudamos a hacer un ejemplo de la información. Ahora, nos hemos hablado en el año pasado, sobre el mucionado. Y nos dijimos que el mucionado es uno de los acuerdos de la acción. Nos dijimos que el mucionado es uno de los acuerdos de la acción. que se muestran en la parte de 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 la parte Entonces, vamos a ver que las entrevistas tendrás de la compra y requer coyinderia delですね. Y además de la obra importante, escoция la compra Ahora vamos a seguir adelante. Yo tengo mucho camino para hacer la casa. El carácter tiene mucho sentido. Esra. Y yo soy muy abierto. Yo soy muy abierto. ¿Qué es? ¿Qué es? No hay problema. ¿Qué pasa? Bienvenidos a la aplicación de la aplicación. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Ya entonces estos son pequeños. Los pequeños son elementos que se exportan a 4.000. Con lo instigar de los clientes. Cada el tipo de forma que se exportan a 4.000. Entonces. Los pequeños son equipos de los clientes. Para que se exportan al 20% el 2.000. Pero noscanimos de general Meiktó que debemosesses apoyar la tarjeta de las actividades Most greeted como imperio que me Philteria Me saw drop거� Me rolled obviously the cost Me ¿Qué es lo que se llama? albaix. Matochoa en el bájón se muestran albaix. ¿Bajdad que me subió en el toque desde el toque lefes? Claro, me explico que tiene la toque lefes de 100,000. ¿Ana tiene un ejemplo de una mezcla de 30,000? ¿Claro eso es lo que se lefes. ¿Cómo lo que hablamos de la toque lefes? ¿Bajdad? ¿Bajdad que me subió en el toque lefes? ¿Puedo que lefes de la toque lefes? ¿Qué lefes de la toque lefes? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué significa el teclife o el suco? ¿Qué significa el teclife o el suco? ¿Qué significa el teclife o el suco? O sea, yo voy a ver Si el teclife o el suco va a hacer el teclife va a decirle alhamdulillah porque no tengo nada más pero en este caso no tengo ningún solo se jude el teclife solo se jude el teclife este es el caso el otro caso si era el suco más alto si era el suco más alto si era el suco más alto ¿Qué es lo que yo me explico? aquí le digo que tengo un ruido pero este ruido es un poco pero este ruido es un poco pero este ruido es un poco y nosotros sabemos que el ruido es un poco el ruido es un poco más pero el ruido es un poco más y yo sincédo debajo este ruido es un poco esto no lo puedo tomar por eso también no me hago cómo hacer un poco también si era buen tesclife más alto cuando el ruido es un seguro si sóló de un ruido si se acaban de tuition si acaban el tecife si salón, se acaban de tu llue bien fuera el ruido es un seguro ahora se llegara a una precisada qué es un teriy Gambio Entonces sí, lo que tiene que ser el precio, lo que tiene que ser el precio de los alcaldes. En esta situación, tendré un precio de lo que tiene que ser el precio que sea. ¿Qué significa el precio de los alcaldes? Deja que el precio se da aquecer a los alcaldes. que dejarán venderte en la baja que no se queda con el fútbol. Entonces, aquí he dicho que aquí sí es un salario tan equivocado pero el cinturado el sector, a menos o menos, se quedó el fútbol y se quedó el fútbol Me apuntó que me apuntó el tema. Me apuntó que me apuntó. Lo que es que nos apuntó que me apuntó esta buena inflación en el jude y me apuntó a lo que está haciendo haciendo el fútbol de la baja. Deseado que el fútbol de la baja esencial es darleá al fútbol deerve. Toda la peor que había dado un accidente, Por lo tanto, el aumento del tiempo En ese año, el aumento del número de laailar para que se enconteten en los resultados, cuando se han unido por el aumento así que se encuentran el aumento del tiempo cuando se han unido por el aumento Ahora, estoy en el aumento Por lo menos, el aumento de la la inversión es el aumento de la alta el aumento de los resultados, ¿Qué es lo que se llama? 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 por si esclare el otro lado ¿no? no, el malucel, el malucel el malucel, el malucel ¿ahí? el malucel el malucel los malucel el malucel ¿hí de ahí? ¿por qué tiene que haber tiene que haber tiene que haber tiene que tener tiene que haber tiene que haber me voy a poner ¿hí abajo? ¿hí, entonces? ¿eh? bueno, lo que se da la parte del asunto igualmente es el que pido en el caso de movilación. yo me lo envío a un don en el Hospital. por lo que el mudo se va a cambiar Delaware, se va a cambiar lo que está pasando. se va a cambiar algo así, se va a cambiar algo de riesgo y se va a cambiar algo luego. y las galaxias y las galaxias con los robos, las galaxias con la mitad de los viajes, las galaxias con la mitad de los viajes de la conexión es esta abierta en el adorno de los viajes de los viajes, y es que si la vida de los viajes de los viajes de los viajes del viajes de las viajes de los viajes, ¿Qué es lo que se llama? 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 BINAM 10 ACHO, NAMES 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 WANTI BUYECON SONSOR SONSOR BUYECON 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 TAKE ACHO BUYECON 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 1-2-3, lua. Bien, dentro de la terminación de la terminación de la terminación, voy a ir a leer muchas éxas, en el resultado que hay una medida de la terminación. Así que voy a ver qué hay más éxas que hay otras. Ahora voy a ir primero, porque dije que hay dos épocas, punto de necesidad de la terminación yUCAS. Ahora voy a ir a la terminación del financiamiento. hasta que no quede una cosa quiero darles un ejemplo sencillo después de llegar a los miembros darles un ejemplo de la vida 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 si no hay algo si no hay algo se salga 10-3 y ya se salga esta la primera fase la otra fase es posible que yo salga el trabajo en la vida pero es un 10-3 como se se salga si no hay 6-3 si no hay 6-3 si no hay 6-3 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 20 21 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 27 28 28 30 30 31 31 32 33 34 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 38 39 39 39 40 40 40 41 42 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 55 42 43 42 43 44 44 44 55 53 52 Juntos, mis 200, que no sé si me pido, me pido dar 10, 100, 100, 12 todo esto en vez. Yo ya영é, yo me pido de él a la fila. Jué de él a la fila. Me pido de él a traer ahí. Para la fila, lo que le pido. Y al fila que le pido, los tiraron en la fila que no enteré el me pido. Minas que llaman, nos pido delan. Y ya no le pondré a misa, un salario, un salario, un salario, un salario. Por ejemplo, tenemos la manera del 4º. Vamos a observar el 1º. Primero, el 1º, el 1º, el 1º, el 1º, el 2º, el 1º, el 1º. En esta situación se determina la 3º, el 1º, 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 el 1º. sin embargo hay un hecho de ver que es el que se encuentra, el cuesta del año del país en el furo, entre la ciencia y el cuento y el cuento del tarifo del colectivo y el diseño y el puente en el uso del ácido y el cuento. Y eso se puede ver que se le llama al cuento del colectivo de los colectivos. ¿Qué es lo que se llama? Primero, se encuentra el cuento del colectivo del colectivo del colectivo de los colectivos y se encuentra en el colectivo del colectivo. heboot asar menozoon sila yzan, hsabishab h slack Steph hsabishabes asar menozoon sila el caso de las personas que están en la construcción de los estudiantes. En realidad, en el estado de la mixta, yo diría que hay una actividad en el 100,000, y le haces en el suor 90,000. En este año, voy a dar un control de las personas. ¿Qué es lo que nos haces en el cañ Building? ¿Vocantos en el muñeco? ¿Vocantos? En el cañado del muñeco. ¿Vocantos? ¿Vocantos en el cañado? ¿Vocantos en el muñeco? ¿Vocantos en el cañado de la cañado del muñeco? ¿Vocantos en el cañado de la cañado? ¿Vocantos en el cañado de la cañado de la cañada? 100000-10000 90.000 leiris leiris el leiris el 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 o no, aguando el nivel artista está dentro del nivel de una serie de cod snippets de un indicador en쪽 de alguna serie el Punk möchte por que me casaron en el Par AJ mera Y aquí hay 10,000 Deja decir, muy bien Pero no voy a ir a nada No tengo ningún tipo de acercamiento Y no podemos tomar ningún tipo de acercamiento Y el resultado del resultado del resultado El resultado del resultado del resultado Que el resultado del resultado del resultado Y el resultado del resultado en la línea de presión del en la línea de presión, a los 250,000 recursos, de la línea de presión del monto. ¿También, en la línea de presión del mezar merajea. Si mezar merajea, se mezar merajea va darlo en forma automática y lo y le al milanias. Hasta a través del aslel que se hacía, que escogele, y escogele que era el merajeo del 7. Ahora, el regeo, 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 el regeo. El regeo, el regeo, el regeo, el regeo, lo que hace los cuantos de la mujer como si tiene una parada de 80,000 90,000 10,000 y antes de las cosas dejaron a la imagen en la imagen si tiene una imagen en la imagen te lo encontré 12,000 12,000 ¿cuánto? 10,000 ¿cuánto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se llama? en el sector de la industria de la industria de la industria de la industria de los y como significa que está llegando a la credibilidad de esta manera y en la visibilidad que está presentada por esta manera ¿v a間 de oración al mes? Vamos a ponerlo en la parte del adecuado con las otras cosas. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ahora vamos a ver al segundo momento. ¿Qué es el segundo momento? Es decir, el segundo momento es el segundo momento. Es decir, la segunda momento es el segundo momento. No tengo ninguna necesidad para hacer un segundo momento. Y estando a la última momento como dice, Es decir, subiendo más sur En assists, me fijaste, he encontrado No, 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 no. 5-3 من حساب مخصص سووط أتعال مخزون سلعي 5-3 إلى حساب ملخص الدخل شرح القيد إعادة المخصص إلى ملخص الدخل لعدم الحاجة إليه في العام القادم إذن إعادة المخصص المدور إلى ملخص الدخل إعادة المخصص المدور إلى ملخص الدخل لعدم الحاجة إليه في العام القادم 8-5 تظهر في ملخص الدخل ضمن الإرادات الأخرى 5-3 من العام القادم 6-5 تظهر في عام القادم ¿Cuál es el problema? 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 ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? y el 10, el 2, el 2, el 1 7. 9. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. antes que el nero se le gustó. El nero es el primer lugar que no te gustó. Es decir, el nero es un lugar más grande. ¿Cuál es el nero? ¿Cuál es el nero? El nero es de 140. Ahora, yo diría que el precio del precio del precio es 160. a. y en el punto de vista que el establecimiento del establecimiento es 100,000 ¿cuál es el establecimiento del establecimiento? si yo, el establecimiento del establecimiento de los establecimientos de la estructura es 150,000 si me duele de la estructura, me duele de 200 un segundo 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 21. Ahora, en el curso no hay una pregunta. Nosotros nos enseñamos antes. ¿Qué te diré? Te diré que tengo un salón de salón. Tiene la diferencia y tiene la diferencia. Aquí, aquí, se interesa el tema. Aquí, por ejemplo, tengo una diferencia. ¿Cuánto tiene la diferencia? ¿Cuánto tiene la diferencia? 42,000. 42,000. Dxt. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ah, porque yo te advぁ a todo, para que te lo pueda aprender todo. Aunque, por cierto, no hay bien tienes que meterlela por ejemplo. Porque tenemos que meterlela por ejemplo, que vaya en la vida. Pero debemos ponerla un texto que va a suceder. En el caso de la gente les da la markete, bueno, pas patiento. bien aquí hay un sartre de suq, hay 3 mueshira el primer mueshira el teclife de la estedalía tengo un sartre de la búsqueda y tengo un sartre de la búsqueda menos una vez entonces, el sartre de suq tiene 3 mueshira voy a tomar de mi el sartre de la búsqueda ¿qué voy a tomar de mi? estoy poniendo la búsqueda tengo 3 mueshira o el sartre de la búsqueda tengo un sartre de 3 mueshira no puedo tomar de la búsqueda ¿qué voy a tomar? la búsqueda de la búsqueda la búsqueda de tres mueshira significa que hablo con una sartre de suq рей Entonces, nos vamos a volver a la misma forma que he tomado, y vamos a ver la conciencia. Por lo tanto, La verdad es que al final de la creación de los alimentos, y que al final de la creación de los alimentos, y que a los alimentos, excelente. El problema es que no tienen que cambiar. Así que ahora ya tenemos un comentario, ya Ismaíl. Ya le dite mi. En final de la creación de los alimentos, y que al final de la creación de los alimentos, el sector almeriador el sector del sector El beads que졌ó ríos que dijo que le eric 20 x 150 x 30 lera 150 x 20 x 100 x 30 lera 150 x 30 lera x 120 120 x 120 x 140 lera Entonces tengo tres muestras 204 x 180 x 140 ¿Aquí es el quinto del oceano? El quinto del oceano 180 ¿Qué es el quinto del oceano? El quinto del oceano 180 ¿Vamos a ver el precio? ¿Vamos a ver? Es問題 Es el 8 de la edad de la edad del año ¿ Hay algo para el siguiente año? ¿Cuántas bills vamos a ver? ¿Qué es lo que se ha hecho? la mía del año del año ¿3 quieres llevarlo? o puedes romperlo 50 50 15 50 No es vale solo nosotros cuando tenemos los lectores para explicarlo para el ejemplo de 50,000 por un ejemplo un auto-fighting mcozón salí 50 000 الى حساب مخصص هموط asajar mcozón salí ترميم مخصص ترميم او ziyad بعدين 50 000 مالخص ملخص الدخل50 000 الى حساب خسائر هبوط asajar mcozón salí بالتالي ضمن قامت الدخل مصاريخ idarii عمي بسار عندي خسائر هبوط asajar mcozón salí 50 000 ضمن ان اصول متداولة مخزون salí 242 000 ناقص مخصص هبوط asajar mcozón sali 60 000 109,000,000 109,000,000 109,000,000 ¿Qué es lo que sea? ¿Eso es lo que sea? ¿Eso es lo que sea? ¿Eso es lo que sea? A ver. Ahora vamos a superar la fase de metálicas metálicas con los miembros del fleet. Bien, ahorita vamos a superar la fase de metálicas con los miembros del fleet. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál es más? Yo tengo más 200. Primero, antes de pensar en cualquier cosa, yo tengo más más más. ¿Qué es más? Es más más. Es más más. ¿Qué es más más? Es más más más. Yo tenía una carta de adhesión de 1200. Y la carta de adhesión de 1400. ¿Cuál es la acción? La acción de adhesión de adhesión. ¿Qué puedo aables hacer? Lo estoy en of karena degeneration en fervent做 algo antes de metráfico. Así que lo pueden hacer es una declaración en ferventa. Todas una acción inicial priest. Yo también quién Orlando Ascini, Far Flatном, dentro del Enteque uno de 짜caco, procesor, si sólo se mira yo. chetar elections sin embargo. ¿Cuál es el adhesión social? En laилиa de adhesión. Asi que lopliquen está aquí. Cada acción de adhesión. Absorion de acción. a la actual más de la excepción del excepción del excepción del excepción del y luego ubicad al control de los exámenos de la teoría, y le escuchas al control de los exámenos cien dusmás, lo escuchas al control de los exámenos, el control de los exámenos es un testo, dirás, es decir, que el control de los exámenos de la teoría de los exámenos jaja en la teoría de las exámenos. Es decir, he explicado por qué es el control de los exámenos. Que tal palabra que quiero que sea que sea que sea que sea uقط, esto vuelve a las cosas de una vez. Esto vuelve a las cosas de la fuerza. ¿Qué puede ser el hecho de que sea que sea el hecho de la fuerza? Puede ser el hecho de la fuerza y que no me llame. Es decir, por ejemplo, que llegue una búsqueda en el sector de la adhesión y yo como muestra, no estoy en el sector de la adhesión. Entonces vuelve a la búsqueda. ¿Qué es la búsqueda? Si hubiera una búsqueda en el sector de la adhesión, se crezca en el sector de la adhesión del sector de la adhesión del sector de la adhesión del sector. Muy bien. Y si la búsqueda de la adhesión del sector 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 de la adhesión del . 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 En la condición de la económica, la fábida me quedó en el mes del mes. Pero mientras acercaba, estaba cerrado la economía de la salud. Ahí se los químicos del dipíso, si puedes dejar de que se le déjame, sin embargo, es decir que el desayado del piloto del salario del salario, sin embargo, el desayado del salario de la salario del salario, hasta el desayado del salario del salario del salario del salario. Así que ambas todas las cosas, si te nosotradó el salario, me echaron un alto con el el rojo. Porque mi para que los植úes arribuados y comisión en un desígado BASIDAS BASIDAS As bien como si el desíado sólo es damumbling también el líster o el leенные o el Tomá guarbí esto puede ser esa locués el caroline a esta precisamente como el náquz cuando el náquz antes de que usted tenga una noticia Pero... creo que ese momento tiene una noticia cuando la deje de que sea un promedio ahora es el clos del vacío cuando es el resultado tiene que haber dos comidas la línea de 2,2 metros desde aquí dos con las 2,2 metros después tiene que haber un comido en la noción ¿qué es lo que usted dice? El día deje dejecía de la parte del video 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. 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 Gracias.